qué modo tan linda bueno parceros aquí tenemos la yamaha fz 150 esta es una versión 2.0 año 2022 aquí el pues le ha puesto su personalización sus cositas es un motor de 149 centímetros cúbicos siempre robustico refrigerado por aire le ven las cerditas también es alimentado por full injection esto en esta moto es maravilloso que tenga full injection porque así tenemos un ahorro de combustible importantísimo es un motor cuatro tiempos s o hc su torque máximo es de 12.8 newton metro a seis mil revoluciones por minuto o sea que preferiblemente hacer los cambios a seis mil revoluciones y tiene una potencia de 13 caballos a 8 mil revoluciones por minuto no es una moto potente la verdad es una moto más como para la ciudad es una moto más como para ir al trabajo o las motos que yo siempre les traigo que son motos para trabajar esta moto es espectacular para trabajar es una moto naked es una moto muy linda en su llanta delantera encontramos un freno de disco las suspensiones horquilla telescópica son bastante gruesas es bastante robusta tiene un frente muy bonito también esta moto está pues un poquito sucia pero pues los climas no han ayudado mucho la parte de atrás también encontramos freno de disco en este caso ni fin así como el freno de disco delantero de mi moto ni fin tiene un escape muy lindo es una moto muy naked es una moto muy citadina tiene una caja de cambios de cinco velocidades la primera hacia abajo el resto hacia arriba como la gran mayoría de motos cuenta con su caballete esta moto no cuenta con encendido de patada los que trabajamos en aplicaciones pues vamos a extrañar ese encendido de patada pero pues tiene su encendido eléctrico atrás tiene suspensión basculante ahí está el monoshock no sé si lo vean aquí el medidor de combustible velocidad revoluciones los dos trips bueno el lodo y el trip y ya no tiene nada más neutro esto nunca han prendido este es el check engine si si ahí se ve direccionales estas son altas y este se prende cuando está en un inyección entonces va como de una revolución en esas actas como de 5000 y se prende el eco para el grupo si es la tecnología de combustible llamadas y si 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 aquí tenemos gatillo de luces luces altas luces bajas direccionales el pito y el corta corriente y el encendido vamos a encenderla ver cómo suena esta motico uy no para ser para tener tanto quilometraje suena bueno prende rápido no no si esto es yamaha yamaha es yamaha para ser 150 no no es pesada es muy livianita vamos a ver qué tan chiquito quedó ah no apenas para una persona de 1.60 apenas ya más bajito baila bueno arrancamos con este review de la fz 150 2.0 puedo confesarles que esta moto era la que yo me quería comprar pero a mí no me alcanzó el dinero para para eso no me alcanzó y ahí fue cuando decidí comprar la 16 pero vean así es como se ve la moto así es como ustedes la van a sentir se ve muy bonita se ve grande no es pesada es muy livianita la por uno maniobrar tranquilo puedo hacer movimiento de cintura y no 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 es pesada tampoco es alta y ese es un punto negativo que me acaba de decir el dueño jason que con él si es grande él es alto entonces que se cansa a veces mucho de esta moto entonces de pronto si ustedes son altos y son grandes de pronto mirar una opción un poquito más grande de pronto la fz 250 o de pronto una ktm o de pronto ya la versión xtz que es mucho más mucho más alta la posición es bastante inclinada la posición es muy cómoda como para andar en la ciudad andar en la ciudad a veces es un poco tedioso pero vean es una moto con 40 mil kilómetros y se siente muy 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 chévere andarla es muy silenciosa vean eso es muy tranquila no vibra ya vamos a aprovechar aquí la avenida para exigirle un poquito ya que esta es una moto despegada es una moto que que ya se le puede exigir vamos a ver como para claro se siente mucho la diferencia entre esta moto y mi motico la verdad es una moto muy chévere el sillín de esta moto tiene una falencia que es que se cuartea como que se va partiendo como si el sol le hiciera algún daño entonces aquí el parcero le tiene un par de arreglos al sillín pero no son cosas de las cuales uno deba pues preocuparse mucho y son arreglos fáciles le estaba preguntando por los repuestos ya que él tiene muchísimo más conocimiento de eso de mantenimientos porque con 40 mil kilómetros ya la habrá hecho muchos mantenimientos y me dice que los repuestos no son caros y son fáciles de conseguir eso es lo bueno de una marca como yamaha y de una moto que ha estado en el mercado he visto fc está desde el 2012 les voy a poner la fecha en pantalla de cuando fue que llegó esta moto al mercado colombiano pero pues teniendo en cuenta que es una moto con muchos años en el mercado ha tenido la oportunidad muchas veces de arreglar errores de cómo enderezar el camino por si algo estaban haciendo mal entonces eso es muy importante y lo que les digo yamaha es yamaha todo si van a ustedes ir a la fija van a comprar algo bueno van a comprar algo duradero he visto motos yamaha con 100 mil kilómetros y ajustaditas tranquilitas claro que eso va en el piloto no no hay moto mala los malos son los pilotos entonces hay que tener muchísimo cuidado hay que tratar las cosas con cariño hay que también pues hacerle los mantenimientos cuando tengamos que hacérselo no vamos a ver otra vez a mí no me gusta correr mucho pero esta moto se presta esta moto se presta me dijo el parecido que ha salido a viajar y que responde perfectamente incluso responde teniendo pasajero teniendo pato teniendo acompañante entonces eso habla muy bien de esta moto para trabajar yo la recomiendo 100% porque por el full injection te recomiendo porque porque es una moto robusta es una moto de guerra es una moto que no le duele nada es una moto muy muy linda es una moto muy chévere su problema ahorita hoy en día es el precio que está un poquito costosa está alrededor de 10 millones 900 mil pesos casi 11 millones de pesos y sin documentos no porque los documentos saldrán aproximadamente en unos 500 mil pesos pongámosle 11 millones 500 nueva no ya de segunda podemos encontrar otros precios podemos encontrar de pronto gangazos siempre y cuando pues sepamos comprar que vayamos con nuestro mecánico de confianza y él nos pueda decir si sí o no esperar a ver si en algún momento bajan los precios o si no pues va a ser un ahorro importante y 100% recomendar esta motico para el trabajo y también para el día a día qué tal les parece esa motico la fc 2.0 a mí la verdad yamaha yamaha me atrae mucho yamaha me gusta muchísimo en todas sus motos las de bajo cilindra y las de alto cilindra ayudenme muchachos a hacer llegar este vídeo a 2000 like para así traerles la competencia directa de esta moto la gixxer 150 está en sus manos también si esta sección de mi canal el probando motos trayéndoles motos que a mi parecer o de pronto con mi experiencia o que yo he visto la gente trabajando en la calle o que la he visto mucho porque es muy comercial o es muy buena entonces ayúdenme con su like ayúdenme con su suscripción y nos estaremos viendo en otro vídeo aquí con esta desventaja tan grande que es tener moto que es la lluvia pero bueno estoy cerca de mi casa la mojada no va a ser tan grande yo soy yo sí no no